You're a fucking monster from this one Hola hola soy el payasito estamos aquí Capitulo numero 12 ya Y vamos a la prisión Creo que acá se va a cargar No me quedo loco Ahora corto mas adelante puta Estoy un poco resfriado Así que no se haga drama Si me escuchan un poco Un poco cangoth Así es porque tengo unos Me pusieron los dientes de adelante Estoy tomando un rico café Oh estoy voliendo Boludo Al otro lado Wiiii Irá pa'l otro lado Irá pa'l otro lado Irá pa'l otro lado Soy un retrasado Un retrasado Y un su normal Para acomodar Para acomodar los días Que he estado Sin subir Sin subir 4 semanas de hotline Me acomodo los días Y ya hice un video random ¿Vale? 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 Advertencia de prioridad Fuerza 6 de estabilización exterior de Nova Prospect Limitadores de perímetro desactivados Advertencia de prioridad Limitadores de perímetro desactivados Que todos los delegados Advertencia de prioridad Limitadores de perímetro desactivados Que todos los delegados De estabilización acudan a los radicados de instrucción En las amenizaciones Seguiremos En el botón de las amenizaciones ¿Vale? ¿Vale? Ah, si ¡Jácer! 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 Punto rígido, nómada, reactiva y restricción de perímetro e informe. Punto rígido, nómada, reactiva, restricción e informe de perímetro. Nómada, conecta y restricción en sus entornos interbióticos activos. Alerta. Detectada actividad de exógeno irregular. Ejecute el procedimiento de contención e informe. Vigilante, afirma entrada de dos brotes y alma. Preparen su presión en el primer ataque. Encontro. Subtítulos en el primer ataque. Encontro. Aplausos. Vigilante, afirma entrada de dos brotes. Encontro. 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 ¡Gracias! 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 Equipo 4, Equipo 9, reunión y refuerzos. Líder 9, cierre, control local. ¡Gracias! 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 Vení, trolo. Directiva 2 de fuerza de estabilización de Nova Prospect. Activen reserva. Contengan incursión de exógeno. Todo detrás! Vuelvo 3 de transporte. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 No identificado. No, perdón de mierda era. Pero creo que ya no. No le doy lógica. Si no me equivoqué es por aquí. No, no, no. ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? Ah. Ya recuerdo. Ya recuerdo. Ya recuerdo. Ah, no puede haber tirado. ¡Boludo! Por eso no creo que gasto las balas de esta. Y le hago una punta. Pero por eso. Yo soy tan intrigante. Para. Puta madre, boludo. ¿Qué escalera de mierda? No. 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 ¿Qué? 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 No? No me puedo contar cuánto minutos que voy. Amén. ¡Suscríbete! 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 Esperen dos segundos... ¡Hola, hola! Perdón... Justo en mi viaje aparecías... ¡ return! ¡Suscríbete! ¡Se acuerdan los víctores críticos! ¡Cuidado, médicos necesarios! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, que se trabó. ¡No me apuesta! Advertencia de prioridad. Rotura de exógeno en Nova Prospect. Comunicación de perímetro estado cero. Equipos de estabilización internos. Utilicen esterilizadores en los bloques infectados A5, A7 y B2. Y éstalo. ¿No se me carga ese rato y ahora se me carga? No sé cuántos minutos iré pero ya me vamos fijar. No lo esperaste. Y acá donde vamos a sufrir como condenado. No, no, no. Ehhhhhh. Esa es la famosa... Joder puta Ah no puedo ser tan idiota boludo Me entreneaba cuando era chiquito, perdón Pero me entreneaba A ver, lo dejá por aquí A ver, aquí llego el nuevo Prospi Pero, enserio, me entrenaba cuando era chiquito No, no le puedo el rato a esa bomba a vos Muy mal No, espera, quiero un poquito más Uy, hicime atacarse más largo aquí Esta es la... No, pero descendió nada, parece un zombie buraco No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Porquería! Yo borraba a Sinkombat B, algo así, ¿eh? Pero es un... ¡Muy bien, chaleo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Tiene un golpe para el otro? ¡El lado! ¡Ah, sí! ¡Ay, puto! ¡Están matando a mis pobres hijas, pobrecita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No quiere pasar rápido! ¡Uy, no! ¿Por dónde carajo era? ¡Ah, listo! ¡Dale, vale! ¡Vamos a dejar por aquí! ¡Ya! ¡Papá no! ¡Papá no! ¡Papá no! Bueno, a ver... Lo dejamos por aquí... Lo dejamos por aquí... Así que... ¡No! ¡Qué curioso! No soy único, boludo... Toca los botones que quiero... Toca los botones que quiero... ¡Papá no! Chao... Bueno... A ver... Lo guardamos aquí... Aquí, aquí... Aquí... Lo guardamos aquí... Y muchas gracias por ver a todos... Los capítulos siguientes van a ser... Lo voy a grabar ahora... Después de grabar esto... Voy a grabar el número 13... Si no me equivoco... Y voy así hasta el final... Porque... Quiero terminar rápido... Y lo voy poniendo fecha para subirlo... El día... Pero creo que voy a subir 4 días de... De Highlight... Y lo voy a acomodar con... Homemic 3D... Que va a volver al canal... De nuevo... Porque me estaban pidiéndolo otra vez... Y yo no lo subí... Porque tenía otras cosas para subir... Así que bueno... Nos vemos... Hasta la próxima... ¡Adiós!